¡Ho! 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 ¡Who's this? ¡A! ¡M! ¡Y! ¡Y! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no descridina No se pierde, no partí ni maquesina Si ella se cala, hasta pa' la esquina Lucita me encanta la sombra y le combina Asesina, me domina, aunque ya no motoras y limusinas Llena su tanque, la clarina Cuando escucha reggaeton en la cocina Le gusta la gasolina, dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina Aquí no somos los mejores, no te mejores Y la pista nos llama a los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando baila al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más solas que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tengo que estudiar algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo, güey, se pierde No le digan cuentas a nadie Tengo que estudiar algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo, güey, se pierde No le digan cuentas a nadie Súbele mambo pa' que mi gata prendan los motores Súbele mambo pa' que mi gata prendan los motores Súbele mambo pa' que mi gata prendan los motores Que se nos vale que lo que viene pa' que le des Mamita, yo sé que tú te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Yo no me quedé, ella sale a vacilar Y cantando para janguear porque Ella le gusta la gasolina Deme más gasolina Como le encanta la gasolina Deme más gasolina Ella le gusta la gasolina Deme más gasolina Como le encanta la gasolina Deme más gasolina Ho, 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 ho.